¡Suscríbete al canal! Si no lo conocen, Cristian, hola, hola, fue el que nos ayudó en el video de bromas en la calle, por acá va a estar apareciendo... Señora, ¿qué más? ¿Usted qué piensa de esto? No pensó nada, huevón. ¡Oh! ¡Hola! ¡Adiós! Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Una video en reacción. ¡No, estás muy asada, marica! ¡Asada, dueño! Así que, empecemos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sentira! ¿Cuántos tiempos esperas de estar? ¡Eso es práctico! ¡Miradas! 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 ¿Eh? Es que no hacía nada. ¿Qué tal? Uy, le movió la venta. Uy, tampoco. ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eso está atrás de una chua? No ¿Qué ya está atrás tuyo? ¿En serio? ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Se les sacó a la mano? No, lo he traído. ¡Uuuh! ¡Uuuh, el primero! ¡Limitalo! ¿Lo limito? No, no lo puede eliminar. ¿Qué pasa, Kami? ¿Pero qué pasó cuando se le... Escúchale la voz. La voz. ¿Qué pasa, Kami? 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 Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho la video-reacción. El video, lo que acabo de pasar. También quedaron con... Duro. Por acá estarán apareciendo mis redes sociales. Suscribanse. Denle like por allá abajo. Y... Ya. Se acabó. Río hoy. Llebra mañana. Y recuerda el San Francisco. Todo de nuevo. No, no. 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 No, no.